El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció hoy que los hombres en Estados Unidos afrontan un ambiente que da, mucho miedo, a raíz de las acusaciones de abuso sexual como las que pesan sobre su nominado para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, y otras derivadas del movimiento feminista, METO. Para los hombres jóvenes en Estados Unidos, este es un momento que da mucho miedo, cuando puedes ser, declarado, culpable de algo de lo que quizá no eres culpable. Es un momento muy, muy difícil, dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca. Lo que está pasando aquí va más allá del nombramiento de un juez de la Corte Suprema. Puedes ser alguien que ha sido perfecto toda su vida, y alguien puede acusarte de algo, ni siquiera tiene por qué ser una mujer. Y te consideran culpable hasta que se demuestre que eres inocente, agregó. Preguntado por si tenía un mensaje también para las mujeres jóvenes, Trump respondió, a las mujeres le iba genial.